He decidido ahogarme contigo dentro Vienen las olas para darme el último beso Bajo la luz del agua pierdo el sentido y dejo Enredado en los aguas todo mi recuerdo Pero antes de hundirme quiero darte la parte que dejaste Riéndose de mí no quiero nada Que venga de esta rabia la hundo en esta playa Y que el mar me lleve al fin muy lejos Siempre hay, si tiempo hay, si quieres amar No se te olvide, empieza a andar a golpes de mar Si quieres volar, si quieres ser libre Hátame o desátame que aquí seguiré No se te olvide, hazme mal un pacto de sal Si me pierdo en tus aguas, ¿quién me lo impide? Yo te protegeré Confía en mí No se te olvide, hazme mal un pacto de sal